¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal Fabián? Justo en ese entonces sí recibimos bastante precipitación, más de lo habitual, justo como lo mencionas, esta lluvia generó daños en viviendas, pues muchos de los arroyos o caudales de la lluvia crecieron. Y esas familias aún siguen sintiendo los efectos de este desastre. Y es que para esta temporada, lo normal, lo habitual, hasta un enero 22, el promedio es aproximadamente de una pulgada y media. Sin embargo, ya para estas fechas, el 22 de enero de este año, ya habíamos recibido 3 pulgadas y podemos ver .60. Y es que lo típico es alrededor de uno y medio, así que más bien fue el doble, un poco más del doble de la precipitación que recibimos justo para esta fecha. Cabe mencionar que todo el mes de enero recibimos en un total 3.65 pulgadas. Así que definitivamente mucho más de lo que se recibe en todo el mes de enero. Y cabe mencionar que para el mes de febrero, a todas esas personas que se vieron impactadas por estas inundaciones durante esos cuatro días, recibieron todavía más lluvia. De hecho, hasta más de 8 pulgadas, 8 pulgadas y un cuarto ya para un 22 de febrero. Así que esas personas se continuaron a verse impactadas por las precipitaciones de este año. Y cabe mencionar que sí, esto fue atípico. Eso no es la norma, ya que durante las temporadas de lluvia, que es diciembre, enero, febrero, para entonces deberíamos de recibir menos de dos pulgadas, como lo podemos ver, justo para las fechas de enero. Así que, por supuesto, continuamos a prepararnos. Lo importante es prepararse para una situación así similar que puede ocurrir, especialmente con este tiempo cambiante, con el calentamiento climático. Estamos viendo más tormentas que pueden llegar a ser más poderosas. Fabián. Gracias, Ana Cristina. Efectivamente, como decimos, estas inundaciones provocaron, entre otras cosas, miles de dólares en pérdidas para muchos residentes de San Diego. Como, por ejemplo, Marcela Rallac. Tania Lubiano, nuestra compañera, habló con ella por primera vez allá en enero, cuando su casa en el área de Stockton se inundó por tercera vez. Y ahora, seis meses después, hemos vuelto a hablar con ella y no solo vive en temor de otra inundación, sino que además de una gran deuda económica. Escucha. Esta es la tubería, viene hasta allá abajo del freeway. Pasa abajo del freeway y todo este, llegando de hasta allá, ya no tiene salida el agua. Esta es Marcela Rallac hoy, mostrándonos el canal por la calle 30 y Market, en donde, aunque hay dos tuberías, están completamente obstruidas por ramas, basura y hasta un campamento de personas que viven en la calle. Canal que cuando fuimos el 30 de enero, aunque había basura, no estaba en estas condiciones. Aquí está el tubo. Se volvió a tapar otra vez por toda la basura que tienen aquí. Tuberías que, al estar tapadas, impiden que el agua de este canal fluja, por ende, se inunda. Llega la mitad de esta barda y como encuentra salida, por eso ya no sube más y se va para allá con nosotros. Tuberías tapadas que, me dice Marcela, son las culpables de que su casa se haya inundado. No una, sino tres veces. Pero nada como el 22 de enero, me dice. Este que pasó no fue un accidente, sino fue provocado. Ellos nos ignoraron. Yo desde el 2018 manté quejas, les dije que por favor vayan a limpiar para que no vuelva a suceder otra vez. Al no obtener respuesta, su esposo incluso intentó destapar la tubería, la cual con la lluvia, al día siguiente, se volvió a tapar. Quejas que Marcela asegura puso con la ciudad de San Diego a quien pertenece este canal. Fue en el 2018, cuando su casa se inundó por primera vez y en el 2021, por segunda. La última vez gastamos entre 65. Entre 50 y 65 mil dólares es lo que Marcela ha gastado. Cada vez que el agua arrasa con su vivienda, pertenencias y hasta automóviles. ¿Tú sientes en realidad que la ciudad de San Diego no te ayudó tras el inundación? No. No. Entonces sí me siento triste más bien, porque si se vuelve a meter otra vez, otra vez la preocupación. Fema te dio 20 mil dólares, no fueron suficientes para ti. No. No estuve contenta con la ayuda que dio Fema. Porque la casa ocupa mucho, mucha reparación la casa. El agua que subió hasta cinco pies en su hogar, destruyó todo. Incluso el viernes fue en la ciudad, les dije que para cuándo van a venir, que dicen ellos que no saben. Tres veces Marcela y su hijo Andrés han tenido que iniciar de cero. No les importa. Lo que les importa es que estén ganando el dinero, que estén paseando, tomándose fotos con celebridades, haciendo como que son muy buena gente. Pero en realidad no les importa la comunidad. Ese era el caso de Marcela y su familia. Pero otra de las familias afectadas lucha ahora también para que la ciudad se haga responsable de los daños causados a su vivienda en estas pasadas lluvias de enero. Ahí lo ven los daños. Marcy Kale dice que dos canales de agua de lluvia que pertenecen a la ciudad y que limitan con su propiedad, se desbordan y causan daños a su casa. A pesar, según la familia, de múltiples reclamos a la ciudad, la ciudad no les ha dado solución. Incluso un reclamo fue sometida por parte de esta familia y la respuesta recibida por la ciudad es que, en base a los hechos presentados, ellos no son legalmente responsables. Ellos ahora continuarán, dice la lucha, pero con abogados. Y los afectados por estas inundaciones afirman que no recibieron suficiente ayuda de la ciudad de San Diego, como escuchaban, y muchos se quedaron en la calle. Las familias desplazadas que eran elegibles y participaban en el programa de alejamiento temporal de emergencia del condado pueden recibir asistencia del programa de recuperación de inundaciones. Sin embargo, al preguntarles cuántas familias fueron colocadas en hogares, la respuesta fue que solo dos, solo dos familias de 215 solicitantes calificaron para este programa. Escuchamos a una de las damnificadas. Ellos tienen la culpa, ellos tienen que tener también la culpa de la responsabilidad de ayudarnos, porque por esto pasó, por la causa de ellos de que no limpiaron. Estoy viendo a ver si me voy con unos amigos, a la casa de unos amigos, porque ya no nos van a ayudar. Ahí escuchaba la impotencia de Laura. La comisión de vivienda nos dijo que de las 215 familias elegibles para el programa, la mayoría han recibido cartas de aprobación para que el dueño de la propiedad les rente la casa con garantía de pago. Sin embargo, familias con las que hablamos dicen que es extremadamente difícil que les renten un hogar, ya que ellos son responsables de encontrar esa vivienda. También son responsables de hacer la solicitud y en su mayoría no califican debido a sus bajos ingresos. Y por supuesto, estas inundaciones también afectaron al otro lado de la frontera. Vea usted estas imágenes captadas por el lente de un dron operado por nuestro fotoperiodista Eligio Hernández. Muestran como ver el extenso daño por un socavón formado en el fraccionamiento Jardines de Bugambilias en Tijuana, en donde la Comisión Estatal de Servicios Públicos señala que sucedió por la quema de tubería intencionalmente, pero que las lluvias terminaron por extenderlo. El socavón es de casi 40 metros de largo, 6 de ancho y 3 metros de profundidad. Seguimos allí en Tijuana, pues varios residentes esperan que las autoridades asuman responsabilidades y actúen tras un derrumbre. Según dicen, nunca actuaron cuando se les hicieron los reportes. La preocupación avanza porque aún no les resuelven la situación. Nuestro compañero Daniel Andrade nos amplía. Jesús observa con tristeza cómo es que su patrimonio pende de un hilo debido a un deslizamiento. Se quedará solo con su esposa, que no puede caminar y si algo ocurre no sabe cómo le hará, ya que las rentas en Tijuana son muy caras. Aunque han pasado semanas, el gobierno del estado dio a conocer que esperan el resultado de un estudio que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres para determinar si fue culpa de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, como lo aseguran afectados. Hay una mesa de trabajo, Infonavit, Secretaría General de Gobierno, la SESP también. Efectivamente, ahora hay una situación de deslaves. Nosotros lo que estamos buscando es que nunca más se vuelva a permitir que se construyan viviendas en ese tipo de regiones, en ese tipo de zonas. Y Tijuana es una ciudad montañosa, es una ciudad donde lamentablemente se ha realizado ese tipo de vivienda en muchas zonas que después de los años ocurren ese tipo de deslaves o movimientos de la tierra. Aunque los residentes de la calle Montes Escandinavos dicen tener muy en claro qué fue lo que ocurrió. Han venido varios ingenieros, incluso dos ingenieros del colegio de ingenieros, y miraron aquí y lo primero que dijeron es que esto no es geográfico, es hundimiento por humedad. Por su parte, el director de la SESP señaló que no van a evadir responsabilidades en caso de una resolución que culpe a la paraestatal. Vamos a esperar a que determinen las autoridades de protección civil, que deslinden todos los especialistas en el tema. Y una vez que hagan eso, estaremos nosotros atendiendo las responsabilidades que tocan a SESP. Nosotros jamás hemos eludido ninguna responsabilidad, ni es mi estilo, ni mucho menos sacarle la vuelta a los problemas. Lo he dicho y lo repito siempre. Volvemos a California, porque una propuesta para financiar una renovación de la infraestructura de aguas de lluvia podría verse afectada por una nueva ley. Y es que tras las fuertes lluvias de las que hablamos del mes de enero, funcionarios de la ciudad propusieron una medida de impuesto a la propiedad en la boleta electoral de noviembre. Y para ser aprobada solo necesitaba el 55% de la aprobación de los votantes. Pero después los legisladores cambiaron las reglas y ahora piden dos tercios de estos votantes. Si la medida de aumento del impuesto sobre las ventas se aprueba en noviembre, no hay garantía de que parte del dinero esté destinado específicamente para el mantenimiento y reparaciones de aguas pluviales. Y como lo hemos visto, la necesidad de muchos de estos damnificados aún es latente, continúa vigente. Y puede que siga siendo difícil encontrar a alguien, a alguna persona capacitada para hacer reparaciones en esas viviendas dañadas. Y por eso aquí algunos consejos que especialmente útiles si empleas a un contratista. Toma nota. Lo primero que debes hacer es asegurarse de que esa persona tenga una licencia para operar y de igual manera quejas en contra de esa empresa o persona. Esa información la encontrarás en el Departamento de Contratistas Estatales. Además, asegúrate que todo quede por escrito. Importante, lee todo bien y firma el contrato solo si estás absolutamente convencido. Además, si tienes que dejar un depósito, este debe ser un máximo de mil dólares o un 10% del total presupuestado, el que sea menor. Y recuerda que es ilegal que una empresa busque pagos por obras aún no completas o material no entregado. Bueno, con todo esto esperamos haberte ayudado un poco más si necesitas personas para y ayuda para esa reparación de tu vivienda. Nosotros acabamos aquí. Dale play. Nosotros volvemos mañana con otros temas que te interesan. Cuídate mucho hasta mañana. Cuídate. Cuídate mucho hasta mañana. Gracias.